¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La idea es, como todos saben, se viene en tiempos difíciles, en el cual, bueno, todas las municipalidades y comunas están previendo un aumento de la tasa, los costos de los servicios que presta la municipalidad, no solamente los sueldos, acá no tenemos que hacer la justicia solamente los sueldos, sino todos los costos de los servicios, combustible, mantenimiento de pico, la luz, bueno, todo lo que tiene que ver con la reparación y mantenimiento de calle, todo el insumo que genera ese servicio que viene la municipalidad se ha incrementado mucho en el recurso del tiempo, del año 2008, que fue el último, o sea, del año 2008 a diciembre, a octubre de 2011, por ejemplo, el combustible aumentó un 150%, y la tasa municipal aumentó un 15%, que fue en enero del 2010. O sea, hay un desastre importante, entonces la idea es ya no aumentar la tasa proporcionalmente a eso, sino la idea nuestra es un aumento de un 35% de la tasa, que eso va a representar para los barrios más periféricos de la ciudad alrededor de 7 pesos por mes, y para los barrios, la zona céntrica, o la zona, sí, del centro de la ciudad, va a representar alrededor de 12 pesos, los 10 metros de frente, ¿no? O sea, que no, pues consideramos que no es un incremento de medido y acorde un poco a lo que se vino dando. Igual, igual eso a nosotros no nos va a solucionar el problema, tenemos que ajustar aún más la recabación, o sea, la presión tributaria en los grandes contribuyentes, en el tema del DREI, pero bueno, sinceramente, el aumento de la tasa nos va a ayudar, junto como también nos va a ayudar el incremento de la patente, ¿no? Bueno, el presupuesto lo están trabajando, ¿de cuánto va a ser el presupuesto? ¿Se estima ya más o menos de cuál va a ser? Vos estás trabajando sobre eso, ¿no? Sí, 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 están trabajando los técnicos, pero bueno, ya me estoy absolutamente informado. Me imagino, los contadores, los mirá bien, los entienden. Sí, más o menos, el presupuesto estaría rondando entre los 37 y 39 millones de pesos, más o menos, estaría más o menos a la cifra. Ahora, el presupuesto del 2011 fue de 30 millones, el ejecutado del 2011 va a ser alrededor de 32 millones, 32, 33 millones, o sea que va a haber alrededor de un 15% de aumento de un año o de otro. Y finalmente, el Intendente Elector, Leonel Maximino, dio a conocer y a manera de adelanto, estos son los nuevos secretarios que van a asumir después del 10 de diciembre, que acompañarán a Leonel Maximino como el Intendente de la Ciudad de Firman. En exclusiva, los nuevos secretarios. La Secretaría de Finanzas va a estar a cargo del Contador Público Nacional, Diego Cotterino. La Secretaría de Promoción Comunitaria, ahí le vamos a contar el nombre, en el margen social, va a estar a cargo de la licenciada en Ciencias Políticas, Rosana Palma. Y la subsecretaría de Promoción Social, que va a depender de promoción comunitaria, va a estar a cargo del profesor o maestro, Marcos Paleta. Junto con el área de deportes, que va a estar a cargo del profesor de Educación Física, T.P.P.P.P.P.P., más que todo el nombre. ¿Quién va a ser el secretario de gobierno? El secretario de gobierno va a ser Carolina Mestre. El gobierno va a estar dividido en tres subsecretarías. la Secretaría de Cultura y Educación, que va a estar a cargo de la profesora Marta Ripol, la Subsecretaría de Prevención y Cilindad Glegana, que va a estar a cargo de la profesora Cilindro Rocha, y, bueno, va a ser la otra subsecretaría que creamos, que es la Subsecretaría de la Juventud, que, bueno, vamos a dar un área que todavía no tengo la persona, pero, bueno, a nivel rango, eso va a estar. Y después, bueno, la Secretaría de Servicios Públicos va a estar a cargo de Claudio Garciera. No voy a tener Secretaría de Obras Públicas, sino que voy a dar un tándem ahí, tanto lo que es obras públicas, lo que es privadas, y lo que es toda la parte de planeamiento urbano y desarrollo urbanístico de la ciudad, va a estar a cargo de la parte de obras, el ingeniero civil Gustavo Caletti, que es la actual directora de Obras Públicas, y en la parte de desarrollo urbanístico y planeamiento urbano de la ciudad, que es un tema muy ardente, un tema que está de moda y que, bueno, que lo hemos consensuado también con el Colegio de Arquitectos de la Ciudad, la Junta Promotora, va a estar a cargo del arquitecto Daniel Pascual. Después, bueno, la Secretaría de Salud y Medio Ambiente, va a estar a cargo de la doctora Marta Vilar, que es la actual pediatra de la Salita Álvaro Freixo. ¿Se habló en algún momento de una oficina legal y técnica? No, después me falta la Secretaría de Producción y Desarrollo Local, que va a estar a cargo del ingeniero industrial Rubén Tenaglia, una persona que va a estar trabajando en la ciudad de Firmar, estuvo vinculado a lo que es la empresa Basali, estuvo también trabajando en Rega, actualmente, bueno, estuvo 14 años trabajando como gerente en la planta General Motor, la planta que tenemos acá en la cualidad de Firmar, cerca de Rosario, y bueno, es una persona que lleva dentro la docencia, hace capacitaciones, bueno, es docente y bueno, y está muy entusiasmado con devolverle a la ciudad todo lo que firmó a la dios, así que va a volver a vivir a la ciudad de Firmar, y esta persona, y va a ser una aclaración muy especial, ha sido propuesta por el Centro Económico de la Ciudad de Firmar, o sea, yo para elegir ese grado de producción, me reuní con el Centro Económico, con todas las cámaras, y bueno, que puntualmente a través de un periodo de la Cámara de Industria, que fue evaluado por la Comisión Directiva del Centro Económico, se nominó a esta persona, y bueno, yo estuve entrevistada con esta persona, y bueno, hemos decidido que fue una parte de la Secretaría de Producción, y fue un trabajo conjunto hecho, que eso es bueno resaltarlo, entre el Centro Económico y quien le habla, ¿no? Vamos a crear también la Subsecretaría Legal y Técnica, que es una subsecretaría flotante, no va a depender de un área en sí, sino que va a estar trabajando, jugado a jugado con la intendencia, es decir, es muy dinámica, y bueno, y se va a ocupar de todo lo que tiene que ver con los asuntos legislativos, y asuntos jurídicos y la municipalidad firmada. Va a ser el filtro de todo dictamen, toda resolución, toda minuta, toda ordenanza, todo lo que tiene que ver con la legalidad, y va a estar a cargo de la doctora Silvina Casas. Los únicos nombres que faltan son quien se encargaría de la prensa de la municipalidad de firmar, y quien también estaría al frente de la Subsecretaría de la Juventud. El resto, todo armadito para comenzar el 10 de diciembre. Una idea muy peor, en este caso del gabinete joven, junto a muchísimos jóvenes, valga la redundancia, en el Centro Cultural, la idea era, o es, armar un proyecto de políticas públicas, para luego ser presentado al Consejo de Liberante, y también a las autoridades municipales. Nosotros charlamos con un conocido, Ricardo Bartolino, quien es ingeniero, y a su vez, fue quien, una de las patas fundamentales para que aquí se armara el primer eco-club de la región y de la provincia. La verdad que es una reunión, recién el Intendente, bueno, y varios de los que estuvieron presentando, mostraban su sorpresa por la cantidad de jóvenes que hoy se acercaron a esta jornada, y quieren aportar, y quieren ayudar a construir las políticas municipales que van a permitir tener un desarrollo sustentable de la ciudad. Así que, bueno, estamos ahora escuchándolos, esperando que cada uno de los talleres que se han organizado presente sus conclusiones, sus propuestas, para que luego, bueno, el municipio las pueda tomar y las pueda empezar a implementar. Bueno, ¿esto se replica en otros lugares de la provincia? Sí, mira, hemos convocado a los jóvenes ya en dos o tres municipios y también vemos una participación muy similar. Lo que sí hay una diferencia, en el caso de firmar, ha firmado un convenio al municipio desde el año pasado y hay ya una decisión más firme desde el Ejecutivo y es desde el Ejecutivo que se convoca a todos los sectores juveniles. Entonces, esto tiene que ver, o es parte de un proceso muy sólido que la municipalidad está llevando adelante, no es, digamos, un taller aislado y estamos esperando con mucha alegría, con mucha energía, ver cómo esta parte de hoy acelera y profundiza el proceso deseado. Y hasta aquí, Ingeniero, ¿qué es lo que ha visto? ¿El compromiso de los chicos? ¿Cómo ha sido ese encuentro? No, excelente. Lo que vemos y lo estamos viendo en los talleres, están todos hablando mucho, aportando ideas interesantes y lo que creo que la ciudad tiene, y bueno, hoy lo conocí, pero me sorprendió muy gratamente, es este gabinete joven que está funcionando y que, bueno, fue el que salió a convocar a la juventud y a lograr este resultado. Muy bien, esto ha sido todo por hoy, será hasta nuestro próximo encuentro. Recuerde 03465 426 55 o 1544 54 94 nuestro celular o nuestro correo electrónico, como usted prefiera, diariofilmatv.com Será hasta nuestro próximo encuentro. No, 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 no no Gracias por ver el video.